La primera luna llena de otoño de 2022 para el norte y primera luna llena de la primavera en el sur se verá mejor no en una sino en cuatro noches sucesivas este fin de semana. Esta será la luna del cazador. Llamada así por la temporada de caza anterior al invierno, la luna llena de octubre también se conoce como la luna sanguínea, la luna de la hierba moribunda y la luna de viaje. Pero cualquiera sea el nombre elegido para esta luna seguramente tendremos una vista celestial especial disponible para cualquiera que se tome el tiempo de planificar para ver este regalo de la naturaleza en el momento preciso. Aquí en este vídeo estará todo lo que necesitas saber sobre la luna llena del cazador, incluido exactamente cuándo, dónde y cómo verla en su punto más grande, brillante y colorido desde donde te encuentres. Mejor momento para capturar a la luna del cazador El mejor momento para ver a la luna será a medida que sale. De esta manera la luna llena del cazador se verá más colorida y más grande que en cualquier otro momento de la noche. Pero hay que estar atentos porque este momento se dará solo durante unos 15 minutos. La luna del cazador se verá naranja. ¿Por qué? La luz roja de longitud de onda larga viaja más fácilmente a través de la atmósfera terrestre que la luz azul de longitud de onda corta que choca con más partículas y se dispersa. Entonces una luna llena ascendente se ve naranja porque la estás viendo a través de una gran cantidad de atmósfera por la misma razón que un sol poniente se ve rojizo. Si has prestado atención en estas noches seguramente te haya sorprendido en algún momento específico de ver a la luna de un color anaranjado. Yo mismo pude sacar estas fotografías que estamos viendo. Esto sucedió el día 3 de octubre cuando la luna estaba en la fase cuarto creciente. ¿Qué es la ilusión de la luna? Ver la luna llena en el horizonte le da a tu cerebro la oportunidad de comparar su tamaño con lo que puede ver alrededor. Esta es la ilusión de la luna que hace que la luna llena parezca más grande de lo que realmente es cuando se la ve entre edificios o rodeada de árboles y montañas. Por eso la recomendación es ver la luna cuando recién sale por encima del horizonte. De esta manera será más fácil que puedas apreciar los dos efectos que mencionamos antes juntos en un mismo momento. El efecto de ver la luna con una tonalidad naranja y a su vez ver el efecto de la ilusión de la luna la cual te parecerá aún más grande si la puedes avistar cerca de edificios por ejemplo. Ver la salida de la luna del cazador en el crepúsculo. La luna llena siempre se ve mejor cuando sale porque sólo en la noche de la luna llena es posible ver la luna aparecer en el horizonte durante el crepúsculo. Dado que generalmente sale unos 50 minutos más tarde cada noche, sale durante la tarde justo antes de la noche de la luna llena y mucho después del anochecer en las noches posteriores a la luna llena. Sin embargo esto no es estrictamente cierto este mes, debido a que ocurre cerca del equinoccio y debido a que el momento de la luna llena funciona bien para el hemisferio occidental, la luna sale sólo unos 25 minutos más tarde cada noche, visto de las latitudes medias del hemisferio norte. Así que este mes en realidad hay dos noches sucesivas en las que puedes ver a la luna llena más o menos saliendo relativamente poco después de que el sol se haya puesto. Recomendaciones para ver la luna del cazador. Los cuatro días sucesivos para ver la luna del cazador son los días 8, 9, 10 y 11 de octubre. Si bien oficialmente la luna llena será el día domingo 9 de octubre, en la cual estará a un 100%, en los días 8, 10 y 11 también estará a un gran porcentaje de visibilidad, rondando entre 96% y 99%. No necesitarás ningún equipo especial para ver la luna llena, tus propios ojos sin ayuda son perfectos. Sin embargo, si tienes un par de binoculares o un celular con muy buena cámara, tendrás el primer plano asegurado impresionante de esta luna llena. Podrás localizar muy fácilmente por dónde saldrá la luna, para así estar listo para observarla en su mejor momento. La luna llena siempre sale por el este al anochecer frente a la puesta del sol y se pone por el oeste a la mañana siguiente frente al amanecer. La verás aparecer más fácilmente en el horizonte si llegas a un lugar alto o vas a una costa con una vista clara del horizonte. Recuerda que la luna saldrá por el este. Bien, hasta aquí el video, espero que te haya gustado la información y si fue así, te espero en un próximo video de nuestro canal, para seguir hablando de nuestro universo conocido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!